Bueno, ha llegado el turno de señales a tocar rock'n'roll, este ritmo tan espectacular, estoy con Cigarbox guitarra de tres cuerdas al final en sol abierto y en el amplificador el Marshall que tengo no tiene la distorsión al máximo porque si no va a acoplar mucho, esta Cigarbox es una Cigarbox casera y el micrófono es un genérico, así que la acople bastante. Les voy a enseñar entonces Rock'n'Roll de Led Zeppelin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Está para romper todo! Bueno, es un buen tema, tiene una batería tremenda, es una banda espectacular, ¿sí? La canción está incluida en el disco Mother Ship de Led Zeppelin. Es la primera canción que grabó de Led Zeppelin, de esta banda. También es una canción que pasan por Radio Aspen, ¿sí? 102.3 le pasó, hacemos la propaganda acá en Argentina. Bueno, tiene un riff que es espectacular, ¿sí? Cuando empieza la canción, se lo voy a enseñar primero sin distorsión. Ahí está, después subimos la distorsión, así no hay tanto acople. Este riff. Bueno, aquí ya no lo hace, pero... La canción no está en la tonalidad original, ¿sí? De lo que les voy a enseñar ahora. Más que nada, abocado a enseñarles el ritmo de rock and roll. Pero bueno, con este riff, ¿no? Que es un extra, un plus espectacular. La canción, lo que tendría que hacer, si quisieran hacerlo en la tonalidad original, tendría que poner un capotraste, un transporte acá. Tiene un segundo casillero para hacerlo. O si no, tiene que tener mucha fuerza en los dedos, ¿sí? Y hacerlo desde acá, ¿sí? Esa sería la tonalidad original de la canción. Pero bueno, lo pueden hacer sin un sol, que es más simple. Así que bueno, les voy a enseñar entonces. No, sin instrucción. Si no lo se escucha, no se entiende. Cuerda superior libre, van a hacer esto con la púa. Abajo, arriba, ¿sí? Esto. Entonces, abajo, arriba. Después, tercer casillero, ¿sí? La nota de Bb, la cuerda superior. Bb, sin bending, sin estirado, sin nada, simple. Después, la cuerda del medio libre, Re. Después, tercer casillero de la cuerda del medio, ¿sí? La nota de Fa. Repetimos hasta ahí, repasamos. Después, otra vez, la cuerda del medio libre, Re, ¿sí? Entonces, vamos. Y ahora, también cuerda del medio, porque el segundo casillero. Entonces, hasta ahí. Y acá, sí. Es cuerda superior, ¿sí? La cuerda de arriba, otra vez, este si limón. Pero lo estiramos, ¿sí? Apretamos. Y lo tiramos para abajo. Y al liberarlo, hacemos esta técnica que se llama pull off. Y lo liberamos, inmediatamente le pegamos a la cuerda de abajo. En realidad, de abajo hacia arriba hacemos todo. Con la distorsión y eso suena hermoso. Ese riff, bueno, al inicio se repite dos veces. Después hacen lo mismo, pero con cejilla acá, ¿sí? No es tan difícil. Quinto casillero, lo que es el acorde de Do. Esto está bueno para que aprendan a usar el benique, ¿sí? Está bien. Hacen lo mismo que hicimos acá. Es lo mismo, nada más que con la cejilla acá. Entonces, es dos veces este riff. Después pasamos acá a Do y hacemos lo mismo, ¿sí? Es como si acá tuviéramos una cejilla cuando empezamos. Y hacemos, ¿sí? Bueno, ahora esa cejilla la transportamos acá. Lo que deberíamos hacer es esto. Ahí va. Otra vez. Abajo, arriba. Ahora octavo casillero, ¿sí? En vez de tercero, octavo. En realidad es uno, dos, tres, ¿sí? Es lo mismo. Desde la cejilla. Cuerda del medio. Libre. Acá en el octavo casillero. Cuerda del medio. Libre. Séptimo casillero. De cuerda del medio. Y... Un estirado acá. Y liberamos. Pull off. Lo mismo que hicimos acá. Nada más que con la cejilla. Obvio. Lleva práctica. Lleva entrenamiento. Lleva tiempo. Si. Está bueno. Está bueno para mi enseñarse de esta manera sin distorsión ni nada que me pueden escuchar también y que pueden usar los dedos como corresponde, si? a mí mismo. me pasa a veces que... por ejemplo acá. debería usar el anular y muchas veces también uso el menique, pero bueno, está bueno que ustedes se acostumbren a usar el menique, e ir alternando los dedos, eso les va a facilitar después el resto de la tarea, después volvemos, ese riff lo hacemos una sola vez desde Do, después volvemos a hacer este, después vamos hacia Re en el séptimo casillero y podemos hacer el mismo riff, después este, y volvemos al otro, pero, pero, lo que en realidad está buenísimo hacer, ustedes lo hacen como quieren, esto es a gusto, es así, yo les enseñe a tocar rock and roll en este tutorial en particular. y cuando llegamos acá, yo lo que suelo hacer es, lo cierro ahí, es decir que pueden tocar el riff otra vez, lo cual se dificulta, porque mientras más acá nos vamos con la cejilla, más difícil, más difícil es lograr la nota adecuada, entonces, lo que hago es, cuando llego a esta parte del séptimo casillero, yo lo que hago yo, lo que se hace en la canción original, es hacer el ritmo de rock, o, o así nada más, o, o, intercalando así el dedo anular, acá, ¿si?, en lo que sería el noveno casillero, acuérdame, después me voy acá y hago lo mismo, hacia el séptimo casillero, cejilla en el quinto, intercalando en el séptimo, cejilla en el séptimo, intercalando en el noveno, ¿si?, o pueden, si no quieren hacer eso, pueden hacer, hay muchas alternativas, pueden hacer el riff, resolverlo así, o, la otra es, simple, si, rock'n'roll básico, más gluceado, otra cosa que pueden hacer, si no es esto, intercalando en el séptimo, sería octavo, noveno, noveno y décimo, perdón, de hoja queda dedo anular, es decir que tiene muchas, muchas formas de hacerlo, eh, de tocar rock, y después, eh, bueno me va a ser acá, agarré la canción de séptimo para tener en referencia nada más, eh, obviamente con distorsión queda hermoso, eh, después para jugar con rock, con el ritmo rock, bueno lo vimos en otros videos pero pueden... también otra cosa que pueden hacer es este salto la de arriba es libre, segundo, tercero, cuarto y quinto cuando llegamos al quinto es para desembocar en este acorde, entonces sería algo así y con distorsión y con más velocidad y con lo que es el rasgueo así trabado, de esta forma, queda mejor, algo así ... 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 así que deberíamos hacerlo en la es decir sería como la original pero bueno nada súper completo lo veo en un próximo vídeo le mando un gran abrazo